hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de wildrefa que les habla son mi water bueno chicos tenemos gameplay de maokai y claro que si reciben recién salido del horno porque recién llega en el pv así que bueno lo vamos a probar primero en la jungla seguramente después traigo una gameplay de support también y a lo mejor de top laner si quieren dejar los comentarios hay que les parece y bueno esta primera partida voy a jugar fula pula p porque estuve realizando sus daños y creo que va a pegar bastante así que no vamos a testear tenemos a jugar así un daño por las risas a ver qué tal pega y por supuesto que sabemos que su versión tanque va a ser sólida va a ser un cambio que va a aguantar y seguramente también va a ser daño como todo tanque ahorita en el meta bueno ya me estoy dando cuenta que limpia bastante bien bastante pero bastante bien así que eso es bueno yo creo que si ponemos esto acá debería pegar bastante ¿no? bueno más o menos diría yo ¿no? más o menos a menos ahorita que no tenemos tanto daño no pega mucho eso es cierto vamos aquí también bueno lo bueno es que limpia rápido no veo que como que esperamos mucha vida o algo por el estilo así que bien ahí va perfecto bueno estamos en una partida normal en el pb o sea no son bots ni nada por el estilo por las dudas para que sepan como todo ya veremos realmente como siempre en las normales como todo no hay que ver qué tipo de jugador toca si más o menos traejar pero bueno voy a hacer de una vez el cangrejo por las dudas y hacemos el lugo está la velena aquí de hecho la sigue no sabe que la estamos viendo perfecto muy bien está muerta está muerta perfecto no sé por qué esto no la ayudó eso es verdad lo típico ¿no? lo típico que vas jungla y por ahí viene tu compañero y no te ayuda yo creo que tiene buen daño ¿eh? me está sorprendiendo un poco lo que veo ahora me gusta lo que veo eso quiere decir que tanque te vas a armar tanque y vuelve a pegar bastante ¿no? o sea va a aguantar porque vas a hacer realmente runas tanques y todo y debería pegar por las dudas aquí dejo las runas estas son las runas que estoy usando y bueno la voy la van a ver me la voy a armar ahí ahora mismo oh no ¿qué pasó? ¿qué pasó amigo? no no creo que llegue esta ulti tarda mucho en llegar de hecho muy bien la ulti es una locura o sea es muchísimo rango ¿eh? es mucho mucho rango por supuesto que va medio lentito y todo pero nada no te escapas ocupa toda la línea toda la línea si la tiramos bien no hay chance de que se escape ok bueno mira va corriendo rapidito ¿eh? me gusta que lo va tan lento esto hay que tener cuidado con la botlane me maxé la primera y después me va a maxar la tercera uy pega unos buenos golpes oh tenía ulti amigo no me esperaba eso ¿para dónde va? ¿qué hacen? uy me asustaron bueno no sabía que tenía ulti así que ¿qué les puedo decir? no me esperaba eso la verdad eso no es bueno no amigo bueno está bien tampoco me quejo porque mi mi drainer mate ¿no? de hecho ahora que lo pienso puedo dejar los pimpollos en los bushes y ver claro ver a Evelyn cada vez que pase a ver este señor perfecto ¿eh? vamos a hacer esto tenemos buen tempo me gusta lo que veo ¿eh? veo un jungla que puede ser bastante proactivo no pierde nada de vida tiene excelente ganqueo o sea tu segunda habilidad te vas a desplaciarse a él tienes algo que se seco en la primera y cosas ¿no? o sea lo veo bien uh el daño no 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 el daño chicos sin sentido el daño sin sentido el daño hay que ganquear amigo ah estoy muerto mira que estoy muerto amigo pero pero estos chinos estos chinos son mis compañeros de equipo o sea obviamente yo en un arranque hubiera precisado el objetivo obviamente pero como estoy buscando los daños del campeón quería la kill me dejaron morir básicamente bueno no son tan buenos de ninguno de los dos lados aunque la Annie si se ve un poquito tradicional voy a ir arriba no me digas eso me sirve bueno no voy a hacer nada bueno vamos a ir teniendo daño poco a poco así que no hay drama no hay drama no hay drama lo único que hay que tener cuidado es con la botlane ¿no? lo único que se ve decente es esta esta salla y el brown así que tener cuidado yo me gustaría ver si me la puedo solear yo me imagino que si ve mi ulti va a tirar su ulti pero bueno es súper lento amigo se la comía igual oh 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 capaz no tenía ulti balance bastante balanceada igual tiene un rango yo pensé que no le llegaba incluso yo mismo desconfie de mi rango de hermabilidad bueno no vamos a sacar nada ahí todavía y pega bastante AP la verdad siento que pega mucho yo quiero decir que si juntamos un poquito lo que es el AP con algo tanque debería ser una gran acción o sea cuando hablo de AP y algo tanque me refiero a otras cosas que hagan daño mágico también obviamente una capañita fuego solar algo más que nos dé algo de aguante maravill hagamos esto casi dos cae ahora bien bueno me sirve me sirve lo que veo me gusta chicos lo que veo me gusta de hecho creo que este campeón va a ser muy bueno de jungla por lo que estoy viendo ya de jungla va a ser buenísimo esa ulti en una tinfa en un dragón donde no tengas mucho espacio para correr o sea vas a tener que flashear para no comértela sí o sí y eso es buenísimo y de support también de support le veo mucho potencial de hecho bueno chicos tampoco fideen tanto no me sirve que fideen de hecho puedo dejar en un bush muchos pimpollos ¿no? sería divertido bueno ya fueron para el frente ahí se va mira mira no que buena todo calculado chicos todo perfectamente calculado no no me acuerdo si el va que el encuentro uno no bien yo creo que me voy a hacer o sea por lo que estoy jugando me voy a hacer sombrero una vez así tenemos mucho daño perfecto no 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 puede no puede tirar en ningún momento reloj creo que me comió algún cc capaz la pasiva del brown la pasiva del brown a lo mejor más que yo sabía que me había pegado el provoke la evelyn bueno está bien vamos por el sombrero después haré la corona mi equipo si está súper perdido igual me sirve una partida así muy medio chill porque vengo de hacer stream recién y 300ms me pegan mucho obviamente me siento súper lento pero bueno amigo tiré 80 veces el no piense que me mataba no amigo qué mal lo que pasa es que estoy súper lento ese skill o sea el reloj le he dado 10 veces y no me salió nunca y ahorita le di a la primera tampoco me salió tengo mucho delay pero bueno igual estoy de acostumbrarme nada más está bien igual tengo oro hay que seguir dándole nada más por supuesto si tuviera tanques era obviamente mucho más balanceado pero bueno creo que un ítem más y creo que va a ser divertido ser AP creo que va a empezar a poder shotear voy a poner pimpollos por todos lados para ver qué tal los pimpollitos es exactamente igual que PC por lo que veo no tiene nada uy lo que pega cuidado cuidado con el daño se lo come o no se lo come o sea o bueno me di la ulti bueno sé que eso fue muy tryhard pero amigo no te voy a dejar que te vayas bueno tengo tres ítems gente esto se va a empezar a poner interesante esto se pone interesante ya esto empiezo a hacer pimpollos pimpollos en los bushes creo que este bush me sirve es un lugar donde por ahí la gente va a pasar este bush de hecho también voy a empezar a colocar ahí en este bush yo creo que con tres es suficiente esto es muy equide pero hay que probar hay que probar si qué pasa empezamos a poner pimpollos muchos pimpollos por todos lados la llana y el draven no tiene sentido bueno bueno está bien ¿what? oye amigo estos chinos ¿qué hacen? ¿no? bueno nosotros no se quedan atrás porque ni siquiera vienen al varón así que me voy a poner otro aquí levántalo bien bueno no está vals se desaparece con el tiempo igual ¿no? estoy dando cuenta muerta la gari no claro no tengo no tengo ahora no tenía visión por eso hizo esa animación si vamos a hacer esto bueno el smile ni me salió chicos que tal como andan chicos bien se murió cuido que pega esto lo que pega esto cosas tiene mucho daño claro aquí voy a poner los pinpollos a ver vamos a ver si lo logramos yo porque quiero hacer la play quiero hacer la play voy a poner 3 y vengo para acá es que no dura mucho nada creo que puedo poner 3 y ya se empiezan a romper a ver ojo lo maté se lo dije se lo dije se lo dije es que alguien iba a caer alguien iba a caer oye que te mate de 3 pinpollos no tiene sentido o sea no tiene ningún tipo de sentido que te mate de 3 pinpollos no tiene literalmente ningún tipo de sentido creo que se está confiando mucho bueno muy tarde se ha volteado nada no tiene sentido que te mate de 3 pinpollos o sea no tengo se muere oh casi se murió nah es una locura estoy muerto un buen anciano me imaginé que iba a pasar algo así me imaginé que iba a pasar algo así bueno bien bien me gusta está bastante bien está bastante bien los pinpollos tienen mucho daño o sea eso quiere decir que si le haces full AP y empiezas a cazar es una locura vas a meter muchísimo muchísimo daño inmediato bueno GG gente terminó la partida let's go